Hola, vendo esta casa ubicada en la urbanización Altos del Chase. Tiene 425 metros cuadrados y cuenta con una amplia sala y área de comedor. Tiene una cocina con muebles integrados, tres recámaras con sus respectivos baños. Igualmente, cuenta con un patio o área verde, un depósito y una terraza techada. Si estás interesado, llámame al 6612-8960.